¿Qué es la gestión de la unidad regional de Cañada de Gómez? Esta forma parte del parque automotor de la unidad regional 10 y en principio serían destinadas al patrullaje aquí en la zona urbana, específicamente del comando radioeléctrico. Así que son dos motos que la están justamente preparando en división logística, se le van a hacer los ploteados correspondientes para que tengan la identificación propia de esta unidad regional. Pero bueno, de alguna manera se vienen a formar parte del parque automotor para incrementar la cantidad de móviles en servicio, sobre todo con esta época del año que empieza el calor, el verano y por la zona de parques y casas de fin de semana y demás. Es un buen vehículo, es un vehículo aconsejable para esta temporada, así que bueno, es bueno contar con estas dos motocicletas, dos Honda Tornado 250 centímetros públicos.